La Paz de Cristo Ayúdame con tu poder Y solo tú Con lágrimas te canto a ti Que pronto ya vendrá Yo sé que está muy cerca Mi corazón te extrañará Porque está lleno de ti Que pronto ya vendrá Un poquito más Música 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 Saborizando con la música La Paz de Cristo Música 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 Con la cadencia de tu gloria Amame, con el Espíritu del Padre Lléname, antes que vendrás Antes que vendrás Antes que vendrás Antes que vendrás